Hoy no voy de cabecina Hoy no voy de cabecina Ahora siento vida Hoy no voy de cabecina De cima ahora vais su De cima ahora vais su Quiero ver toda gente cantar Quiero ver toda gente dançar Quiero ver ahora Este grito voy a dar Ey yo, ey ya 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 Hoy no voy de cabecina Ahora siento vida Hoy no voy de cabecina De cima ahora vais su De cima ahora vais su Hoy no voy de cabecina Ahora siento vida Hoy no voy de cabecina De cima ahora vais su De cima ahora vais su Quiero ver toda gente cantar Quiero ver toda gente dançar Quiero ver ahora Este grito voy a dar Ey yo, ey ya Ey yo, ey ya Ey yo, ey ya Ey yo, ey ya Quiero ver toda gente dançar Quiero ver toda gente cantar 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 ¡Gracias!